Todo listo, en distancia de 2.000 metros, se dio la partida en el clásico José María Vargas, temporada 2009. A la punta, Papa Lucas por el centro, igual adentro el caballo Taconeo. En el tercero, Don Lunático, en el cuarto, Gautopo, cierra el pelotón el caballo Santoro. El número 4, Papa Lucas, dominando a Taconeo. El público se entusiasma al paso de la tribuna CE, donde está la primera curva. Viene Taconeo tratando de buscar a la parte interior, ha estado mirando a Papalucas, Papalucas adelante con Taconeo en el segundo. En el tercero, Don Lunático, en el cuarto lugar se mueve Santoro por la parte interior. Quedó el caballo Gautopo en el último a solo 5 cuerpos de la punta. Van a la recta opuesta, está señalando el camino el caballo Papalucas. Taconeo trata de buscarlo, está colocado a un cuerpo. Don Lunático en el tercero, Santoro corre en el cuarto. En el quinto anda Gautopo, Taconeo busca ahora por la parte de afuera. A igualar al caballo Papalucas, Papalucas por dentro, Taconeo por la parte de afuera. Están en el tercero, Santoro con Don Lunático y se quedó ya el ejemplar Gautopo en el último lugar. Papalucas no cede la punta, está dominando el caballo Papalucas. Los primeros parciales 25 y 52 para 800. Papalucas domina por un cuerpo de ventaja. Taconeo corre en el segundo, Santoro está en el tercero. En el cuarto Don Lunático, Gautopo corre en el último. Vuelve a buscar Taconeo afuera. Al caballo Papalucas, Papalucas por dentro, Taconeo por la parte de afuera. Bonita carrera, el clásico José María Vargas del 2009. Papalucas siempre adelante. Y ahora Taconeo por la parte de afuera tratando de igualar a Papalucas. Papalucas por dentro, Taconeo por fuera. Santoro está en el tercero. Entran a la recta de track de B, la emoción de ganar. El caballo Taconeo se viene a la punta. En el clásico José María Vargas 2009. Papalucas está en el segundo. Santoro en el tercero, despega el caballo Taconeo. El hijo de Buderpoe cuando faltan 200 metros. Y ya luce el ganador del clásico José María Vargas del 2009. Le gana Taconeo con Jaramillo. El de Gustavo Delgado y del Paula C. Les ganó Taconeo el clásico. En el segundo, Papalucas. En el tercero, Santoro en el cuarto Don Lunático. El último para el tres, el caballo Gautopo. ¡Gautopo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!